¿Cómo se explica que más de 5.000 cuentas o alrededor de 5.000 cuentas puedan estar en Suiza si no es mediante un plan sistemático de fuego de capitales? Martino, ¿esa respuesta? Ya pasó un tiempo de que fue a la comisión, ¿no hay una respuesta en relación a eso? Martino, ¿le incomoda la pregunta? Martino, el presidente del HSBC que sigue sin responder en relación a las cuentas no declaradas en Suiza.